y al bate la siempre peligrosa Ashley Yarkin 6'50, 16 impulsada ahora bateadoras han bateado lo que han querido batazo sólido por el center field no le llega eso creo que va a ser no va a ser un round va a ser triple triple impulsor de dos carreras la llevó bien lejos y ya se va encima en el marcador